El Pleno del Congreso de la República aprobó el proyecto de ley 3928, ley que declara de necesidad pública e interés nacional el afianzamiento hídrico de la cuenca Chancay-Guaral. Lamentablemente la agricultura no puede crecer a la falta y escasez de agua. Se ha estado bajando con agricultores y aquí estamos comprometidos a seguir. Una agricultura sin agua no sirve de nada. La iniciativa de su autora, la legisladora Olivos, contempla que el gobierno central y regional deban crear obras para el represamiento del agua y de esta forma contribuir con la tecnificación y con una mejor producción agraria. En nombre de los hermanos agricultores de Guaral, en especial agradecer al ingeniero Julio, presidente de la Junta de Usuarios, que me hizo llegar esta necesidad. Fundamental para que el poder ejecutivo invierta con esta nueva herramienta que tenemos. El gobierno regional de Lima, el Ministerio de Agricultura, los gobiernos locales tienen que dar todas las facilidades para que este proyecto sea una realidad. Esta ley además de favorecer a los agricultores, es una contribución a la prevención de huaicos y frenar el desperdicio de agua. Cuando vienen las lluvias, arrasa todo. Gracias a la gestión también de ustedes, que hemos tenido las mesas de trabajo con la presidenta de la comisión, las cartas que se envió a presidencia y a este pleno agrario que el Congreso ha tenido bien hacer. Le llaman la capital de la agricultura, pero está muy olvidado y muy lejos de ese nombre. Se trabajó en varias ocasiones de la mano con los agricultores y hoy es una realidad en bien de la capital de la agricultura. He cumplido como Vivian Olivos, presentando este proyecto de ley declarativo, exhortando al Ejecutivo que esto corresponde para nuestra provincia guaralina. Para poder dar una seguridad alimentaria. Así que Guaral, capital de la agricultura, cumplimos. Gracias. Gracias.